Cumbia, a bailar cumbia, cumbia para bailar, cumbia tú que eres cumbia, cumbia original Y a bailar la cumbia, pero con los perros de la cumbión Cumbia, a bailar cumbia, cumbia para bailar, cumbia tú que eres cumbia, cumbia original Esta noche vamos a bailar, como no sabe que te va a gustar, suena chilo suena perrón con acordeón Que ahora te traigo pa' ti de corazón, no te duermas, vamos a gozar con la cumbia chica pero medio original Y con la cumbia chica que suena con el sabor, para que mi gente pierda el control Cumbia, a bailar cumbia, cumbia para bailar, cumbia tú que eres cumbia, cumbia original Cumbia, a bailar cumbia, cumbia para bailar, cumbia tú que eres cumbia, cumbia original Esta noche vamos a bailar, como no sabe que te va a gustar, suena chilo suena perrón con acordeón Que ahora te traigo pa' ti de corazón, no te duermas, vamos a gozar con la cumbia chica pero medio original Y con la cumbia chica que suena con el sabor, para que mi gente pierda el control Cumbia, a bailar cumbia, cumbia para bailar, cumbia tú que eres cumbia, cumbia original En Aguascalientes, como se goza la cumbia, pero la cumbia original Cumbia, a bailar cumbia, 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 cumbia original Cumbia, a bailar cumbia original ¡Súbale! 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 El corazón para la rosa que me apoyas para todos los años de suerte te va a estar a volar El campeón, que suene mi acordeón Este corazón, para que vayas a los ojos y a la región El campeón, que suene mi acordeón Este corazón, para que vayas a los ojos y a la región Yo en Jesús María La familia Pizcareño Usa de cumbia Hey, puente trucha, los perones del cumbia se me pierdan en la lucha Con la rima de acordeón y al estilo pezbozo, para que vayas a los ojos y a la razón Yo quiero, que suene mi estilo, puente y ambiente en fin Reconocimiento de una cumbia de corazón, para la rosa que me apoyas para todos los años de suerte te va a estar a volar El campeón, que suene mi acordeón Este corazón, para que vayas a los ojos y a la región El campeón, que suene mi acordeón Este corazón, para que vayas a los ojos y a la región Este campeón, que suene mi acordeón Este corazón, para que vayas a los ojos y a la región Este campeón, que suene mi acordeón Este corazón, para que vayas a los ojos y a la región Y bailando sabroso, sabroso Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Suscríbete! 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 ¡Dipacino! 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 Para que la postre La marque La pa' que se ponga con los pies Toma la caderita y esos ojitos Ponga al revés En un cumbia candela La que te trae rico sabor Pa' arriba, para abajo Esa caderita con el cumbio Candela, para que se ponga bailar candela Para que mueva la cadera candela Para que se ponga a mozar candela Para que baile como quiera candela Para que se ponga a bailar candela Para que mueva la cadera candela Para que se ponga a mozar candela Para que baile como quiera Para todos los barrios Mini aguas calientes Toma la cumbia candela Pa' que se ponga a mover los pies Toma la caderita y esos ojitos Ponga al revés En un cumbia candela la que te trae rico sabor Pa' arriba, para abajo Esa caderita con el cumbio Candela, para que se ponga a bailar candela Para que mueva la cadera candela Para que se ponga a mozar candela Para que baile como quiera candela Para que se ponga a bailar candela Para que mueva la cadera candela Para que se ponga a mozar candela Para que baile como quiera Y en la Unión Americana también goza mi cumbia Rengo cumbia candela pa' que se ponga a mover los pies Mueva la caderita y sus ojitos ponga al revés Es mi cumbia candela la que te trae el rico sabor Pa' arriba, pa' abajo esa caderita con mi cumbia Candela, pa' que se ponga a bailar candela Pa' que mueva la caderita candela Para que se ponga a costar candela Pa' que baile con quien quiera candela Pa' que se ponga a bailar candela Pa' que mueva la caderita candela Pa' que se ponga a costar candela Para que baile con quien quiera Gozelo y bá Monitor Con quien usted quiera, mija Pero sabroso, sabroso Candela, pa' que se ponga a bailar candela Para que mueva la cadera candela Para que se ponga en goza Can Dela Para que bale como quiera Can Dela Para que se ponga a bailar Can Dela Para que mueva la cadera Can Dela Para que se ponga en goza Can Dela Para que bale como quiera Los gal44 iniciativo Buen día, ¿se escucha? ¡Hasta la lluvia de carna! ¡Chupapi muñaño! ¡Ven ya más caliente! ¡Como gozo de mi jubba! ¡Para la raza de Jesús María! ¡Para que nací tan panmato! ¡Para que nací tan panmato! Chupapi Moñanho Y a las lejas, para José Rojas Mi Cristian Guerrero Zúbalo, zúbalo Chupapi Moñanho Sabroso, sabroso Ya llegué y vengo con mi ritmo Otra vez para mi gente, otra vez con el estilo Para todas las chicas que tienen mucha cosa Para todos los copas que quieren bailar Llegaron los perones pa ponernos a gustar Agarra tu pareja y ponte en calor Llegaron los perones, te pasaron de sabor Ahora todos juntos, levante la mano Para toda mi gente que ya la está gustando Mueve y baile, todos alborotan El cuerpo, movimiento, volanco, me revoluca El ritmo que te trajo a ese ritmo original Así te lo tocamos pa ponerte a bailar Mueve y baila, todos alborotan El cuerpo, movimiento, volanco, me revoluca El ritmo que te trajo a ese ritmo original Así te lo tocamos pa ponerte a bailar Y para todos en Aguascalientes Y en Jesús María, gozando y copia Y para José Rojas, linda las cejas Ya me voy y me voy cantando Ya bailamos, ya gozamos Mi gente sigue bailando Y no hay forma de pararlos Para toda mi gente con denvergo payosa Para todas las chicas que tienen grande cosa Para todas las que acaban de llegar Escogen a su come pa ponernos a bailar Con este buen ritmo no lo quieren parar Al centro de la pista no lo piden más y más Mueve y baile, todos alborotan El cuerpo, movimiento, volanco, me revoluca El ritmo que te trajo a ese ritmo original Así te lo tocamos pa ponernos a bailar Mueve y baila, todos alborotan El cuerpo, movimiento, volanco, me revoluca El ritmo que te trajo a ese ritmo original Así te lo tocamos pa ponernos a bailar Y en el bergen Para Cristian Guerrero Y haciendo fusión Los terrones del cumbión Con SBK Son de la cumbia, cumbia Llegó, llegó el cumbi amberito Viene bailando sabrosito 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 Y para todos los cumbianderos de Aguascalientes ¡Gosera! En mi comarca lagunera Suena mi cumbia Llegó, llegó el cumbianderito Viene bailando sabrosito 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 ¡Gosera! ¡Huepa! Así que ponte, ponte, ponte atento Que llegamos para que puedas meñar y volverlo Así que muévete como quieras No dejes de bailar Llegó, llegó el cumbianderito Viene bailando sabrosito Así que suple más, suple más, suple más Llegó el cumbianderito Viene bailando sabrosito Así que los perros del cumbianderito Sabroso, sabroso Viene bailando sabrosito Los perros del cumbianderito Saludos para mi gente de San Francisco del Romo ¡Pósense! Saludos para mi gente Ven, 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 ponte a mover Ven, 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 ponte a bailar Ven, ven, ponte a mostrar Ven, 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 ponte a mover Ponte a mover la cadera, mami Pero ya sabes ¿Qué? ¡Infacido! 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 ¡Infacido!